Hay unos allá en Los Ángeles y otros estarán llegando el día de hoy, igual que nosotros. No, el Maza se queda, causa baja, porque bueno, pues obviamente queremos jugadores concentrados y desafortunadamente el Maza hoy tiene una situación personal y lo platicamos con él y preferimos que esté bien, que esté concentrado bien en lo que necesita estar ahorita en este momento. Son muy buenos partidos, son dos muy buenos sinodales y bueno, a ver toda la gente que llevamos. Esperemos empezar a trabajar el día de hoy ya en la tarde para ver cómo se encuentra cada uno. Nosotros lo que buscamos es ahorita el funcionamiento, el ver acoplado a todos los muchachos de recién ingreso al llamado, unos que están regresando otra vez a selección. Importante ver el funcionamiento del equipo en sí en cada uno de los partidos, pero el resultado para la selección siempre importa. Borrón y cuenta nueva, nuevo proceso y a buscar aportar lo más que uno pueda. Me pongo a las órdenes del cuerpo técnico, de Miguel, de los compañeros también, y bueno, a buscar un lugar titular. Yo creo que eso va a ser muy importante para todos, lo que nos obliga a mantener un buen nivel. Bueno, la selección nacional, mañana ya estaremos, incorporamos a la cobertura, en la cobertura que iniciamos por octavo, noveno año consecutivo, fuimos los primeros a hacer pre-games, post-games y la cobertura absoluta de la selección nacional mexicana. Ahora ya hay como 352 mil 420 medios, pero ninguno de esos 300, 400 mil 224 medios siguen haciendo lo que somos nosotros, ¿no? El sábado... Digo, no es presunción, pero... El sábado una hora antes del partido y al terminar el partido de la selección mexicana... No es presunción, pero sí lo es, ¿no? Sí. También hay que cacarear el huevo, lo que pasa es que cuando te copian después dices, no, esta gran idea que hizo y es bien. No es cierto, lo hicimos nosotros desde hace años, ¿no? Pero bueno, llevamos a 10-12 para hacer el play-game. Al final de cuentas, dentro de los estadios, como debe ser, con las conferencias en vivo, con las zonas mixtas, como debe ser, con todo lo que sucederá, no nada más en este partido contra Ecuador en el Coliseo de Los Ángeles, sino también contra Paraguay en el Arrowhead Stadium de los jefes de Kansas City el próximo martes y después contra Estados Unidos el 15 de abril en San Antonio y después contra Costa Rica en Orlando y en la Copa América, en la Copa Oro, en fin, todo eso. ¿Cuántos jugadores de Liga MX entre estos dos juegos, Ecuador y Ecuador? No, bueno, descubrirse el hilo negro, ¿eh? Mejor habla de Bates, la neta. La neta, si no tienes nada que decir, no abras la boca. ¿Cuándo arranca el... Ahí están los convocados. Hasta donde he podido investigar, Gerardo, Diego Reyes podría perfilarse para arrancar en la línea de tres como titular el partido contra Ecuador, toda vez que el Maza Rodríguez fue a dode baja y ya no se convocó a nadie para ocupar su lugar. A pesar de que llevan al Cata Domínguez, ¿no? Sería Alaniz, Héctor Moreno y Diego Reyes, los tres que jugarían atrás. Y lo que se prevé que sea el partido contra Ecuador, los que van a jugar en la Copa Oro y el que sigue, pues los que irán a la Copa América, ¿no? Así no habría tanto... Entonces, ¿jugaría con quién? Yo creo que el primer partido contra... ¿Crees o... Ecuador podría ser Memo Choa en la portería. Ok. ¿Los europeos? Polo Aguilar, Héctor Moreno, Diego Reyes y Osvaldo Alaniz, Miguel Ayun, El Gallo Vázquez, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Javier Hernández y Jonathan Dosa... Y Giovanni Dos Santos, perdón. O sea, la titular. La titular. Y contra Paraguay... Tampoco fue Oribe Peralta. O sea, Ecuador es bastante mejor nivel que Paraguay. Sí, digo, Paraguay, la verdad es que van siete, seis futbolistas de la Liga MX que... Ya se fue Rafa Ocampo, ya estará llegando a Los Ángeles hoy, mañana nos incorporamos nosotros y estaremos transmitiendo ya desde TSE Deportes al Día, todo desde Los Ángeles, donde, pues, hace muchos años, ¿eh? Que no juegan en el Coliseo de Los Ángeles. Generalmente juegan en el Stop Hop Center, o juegan en el Galaxy de Los Ángeles, o juegan en Pasadena. Ahora regresan a este Betusto Estadio que se está cayendo a pedazos. Sí, histórico, pero ya muy... Pero que le cabe muchísima gente, ¿no?